Música Los que ampliaron el canal de Panamá Los sembradores de maíz en plena selva extranjera Los que murieron de paludismo en el infierno de las paraneras Leer obras de roquedalto es un delito Música El quehacer político de nosotros era cambiar Tapizaron San Salvador conozca estas caras Como que si eran las caras de los asesinos Que éramos nosotros Y por cierto no habíamos salido tan feos Y la muchacha decía que bonitos los asesinos Si Roque firmaba admitiendo que había recibido entrenamiento Inmediatamente el departamento de estadio ordena la invasión Porque aquí está la prueba, miren, estos hombres Están subvirtiendo la democracia Y Roque hubiera sido señalado como el delator Entonces Roque no se prestó a eso Y estaba esperando que lo mataran Cuando vino el terremoto Dejando su familia, dejando sus hijos Sacrificándolo todo Fue a dar su vida Cuando sepas que muerto No pronuncies mi nombre Desde la oscura tierra La tierra vendría por tu voz Y llegó un tiempo que quizás lo mataron Eso ya se lo habían anunciado a él Que lo iban a poner como agente de la CIA Los revolucionarios que matan para castigar la discrepancia Son tan criminales como los militares que matan Para perpetuar la injusticia ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!